Oye, pero ¿a quién se le ocurre prenderle fuego a un árbol, caramba? Oye, no, eso es todo un acuerdo, pero ¿fue error o qué fue? No, pues seguramente fue un accidente. Bueno, pasan mucho, mucho, así que sí hay que prevenir, hay que tener mucho cuidado. Sí, también hay que tener conciencia cuando...